Yo he leído muchos, digamos, ahora gracias a internet podemos además poder revisar las voces castristas y las voces anticastristas como la suya o como la de la bloguera Joanny Sánchez, ¿no es cierto? Y entonces, claro, la voz oficialista tiene un solo pensamiento. Yo antes de Fidel no podía tener casa, no podía tener salud, todo era para la oligarquía. Con Fidel puedo tener mi casa, puedo tener acceso directo a la salud y puedo tener educación. Y obviamente la voz anticastrista dice esto es una gran mentira porque de qué educación estamos hablando. Algunos no pueden ni siquiera creerlo, pero hay libros que no se pueden leer en la isla, ¿no es cierto? Una educación sin libertad, pero nadie hace, por ejemplo, nadie teje velos de dudas sobre la salud. Tanto así que Chávez, en lugar de irse a Venezuela y preferir su país, se va a Cuba y creo que hasta le están construyendo una residencia. Y tanto así que nuestro presidente del Congreso, Abugatás, cayó a Cuba también, pero frente al escándalo mediático retrocedió. Entonces, ¿qué piensa usted de estas voces que efectivamente alaban el bienestar? Y dicen, yo estoy en Cuba porque a mí me gusta Cuba y porque con Fidel he tenido acceso a ciertos derechos que antes no gozaba. Bueno, no conocen lo que era Cuba hace 53 años. Cuba tenía un nivel de desarrollo medio bastante notable. Era uno de los países más desarrollados de América Latina. Hay un atlas de desarrollo que se publica en 1953, el Atlas de Ginsburg, que nadie pensaba, estaba midiendo un país que se iba a convertir en un Estado comunista. Y de todos los países que Ginsburg mide en ese momento, es un profesor de Harvard, Cuba ocupaba el lugar número 24 del mundo. Y tenía unos niveles de desarrollo médico de primer mundo. ¿Por qué? Porque la reforma sanitaria la había hecho la primera intervención norteamericana a principios del siglo XX y a partir de ahí hubo un desarrollo muy notable en el terreno sanitario cubano que permitía que los niveles de ese país fueran niveles de primer mundo. El número de camas por habitante, de médicos por habitante, de dentistas por habitante. Cuba tenía problemas. Pero Cuba era un país... El gran índice para medir la calidad de un país es las migraciones. Son países que reciben inmigrantes, son países que tienen oportunidades de desarrollarse. Son países en donde hay la posibilidad de crear riqueza. Son países que expulsan a su gente, son países que tienen grandes dificultades. Entonces Cuba era un país que llevaba 150 años realmente recibiendo inmigrantes, pero en los últimos... en el siglo XX fue muy notable la cantidad de inmigrantes que recibió. Fue uno de los países del mundo que recibió más inmigrantes per cápita. Eso quiere decir que había ilusiones y esperanzas. Y luego... O eso quiere decir que había terreno para hacer lo que les diera la gana. No, no lo que les diera la gana porque tampoco era así, pero era un país... Porque eso decía Fidel cuando lanza la revolución... Fidel, pero esas son las justificaciones de la dictadura, ¿no? Las dictaduras... De la revolución cubana y lo que... Todos teníamos, todos simpatizamos con la revolución porque había que ser muy encallecido para simpatizar con la dictadura de Batista. Pero todos esperábamos un régimen democrático, un régimen de libertades que le devolviera las libertades a los cubanos. O sea, en el principio de su historia usted estaba con Fidel. Claro, como todos los muchachos. Yo tenía 15 años cuando triunfó la revolución, pero mi padre era muy amigo de Fidel. Fidel iba a mi casa cuando yo era pequeño. No recuerdo un tipo que tomaba mucho café y que hablaba mucho y yo era un... Sí, como habla Fidel, ¿no? Es impresionante. Nueve horas, ocho horas. Sí, Chávez le ha heredado eso y ahora Evo y ahora Correa. Es una capacidad, una laringe privilegiada. Sí, efectivamente, no se cansa. Pero y entonces, usted como muchos cubanos, admiraba a Fidel Castro, al revolucionario. ¿Y cuándo, en qué momento empieza su desencanto? Bueno, al principio, cuando yo veo los fusilamientos, que son fusilamientos que no tienen garantías para las personas a las que juzgan y a las que juzgan y en 24 horas... ¿Sus un debido proceso? No, por supuesto, los fusilan inmediatamente. Y por una parte, luego, cuando me doy cuenta, me doy cuenta por un maestro, maestro comunista, amigo mío, con el que yo hablo muy francamente. Él era la persona dirigente del Partido Comunista. Y le pregunto qué hacia dónde va el país y me dice, mira, tú vas a tener que tomar decisiones en tu vida porque esto va hacia un gobierno de carácter comunista. En ese momento estamos hablando de mediados del año 59, a los seis meses de llegado al poder. Por ello, tomé decisiones. Las decisiones eran oponerme a que en Cuba se entronizara una dictadura comunista que me parecía un destino miserable para los cubanos. Y efectivamente, así fue. Entonces, muchos estudiantes, muchos campesinos, los levantamientos en Cuba, campesinos duraron hasta 1966 y hubo miles de muertos de gente que intentó por todos los medios, por todos los medios violentos, una continuación de la lucha revolucionaria contra Batista, intentaron impedir que en Cuba se estableciera un régimen comunista. Pero eso fracasó. Pero no, fracasó. Y tuvieron la capacidad de establecer ese régimen y de hacerlo además a una velocidad. Realmente, yo veo retrospectivamente lo que ocurrió. En el año 59 ya habían desmantelado prácticamente todo el aparato institucional. Y en el año 60 ya tenían el control de todo el aparato productivo y de todas las escuelas y de todos los periódicos. Y se había acabado cualquier vestigio de libertad. Lo hicieron muy rápido. Y era una gente joven que no... Y bueno, la libertad de expresión, que es uno de los principales derechos, pues está más que vulnerado, ¿no? Yo creo que la libertad de expresión, pero mucho más que eso. La libertad para tomar tus propias decisiones. Tú mencionabas en tu presentación la libertad para leer lo que tú quieras, para escribir. Por supuesto. La libertad para amar a quien tú quieras, que eso también en Cuba... Y para optar, porque con un partido único, ¿por quién opta? No, no, pero mire, hay un ejemplo en la historia de este proceso. Hay un momento en la década de los 60 en donde el gobierno le da instrucciones a los cubanos de que tienen que interrumpir cualquier relación con sus familiares, desafectos al sistema. Automáticamente, literalmente, millones de personas dejaron de hablar con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos, interrumpieron las comunicaciones, nunca más tuvieron contacto con ellos, porque el gobierno les había exigido que cortaran las relaciones con ellos. Porque eran unos traidores. Porque eran unos traidores a la patria. Entonces, cuando hay alguien que mete en tu corazón y decide a quién tú puedes querer y a quién no puedes querer, eso ya es una cosa intolerable. Bueno, esa es una dictadura totalitaria. Que impide que tú tomes las decisiones que tú quieres tomar con tu vida. Que impide que tú estudies lo que tú quieras, que leas lo que tú quieras, que tengas las ideas que tú desees. Y llega el colmo cuando te dicen que tú no puedes amar a quien tú quieras y que llegan a ser cosas tan monstruosas como meter en la cárcel, en los campos de trabajo y de reeducación, a los homosexuales para reeducarlos mediante el trabajo. Una cosa tremenda. Sí, claro. Y usted es uno de los principales críticos de todo eso. Carlos Alberto, tenemos que ir a una pausa. ¿Cómo no? Permítame, por favor. Va a ser la primera pausa del programa. Estamos hablando con Carlos Alberto Montaner, escritor, periodista cubano, muy famoso en todo el mundo. Además, según la revista Poder, más de seis millones de personas en el mundo siguen con continuidad sus columnas. Yo invito, además, a los amantes de la dictadura de Cuba a participar a través de Twitter. Tenemos la oportunidad de conversar con él y él podrá defender su punto de vista anticastrista, su punto de vista que aboga por la libertad. Por supuesto, a mí, lo que yo veo en Cuba, yo creo sinceramente que es una dictadura que hace rato debió irse Fidel Castro del Poder. 53 años, por favor, ¿qué es eso? Eso no es democracia, ni popular ni por asomo, aunque ahora esté su hermano Raúl. Vamos a ir a una pausa y estamos en contacto. Ya venimos. ¡Suscríbete al canal!